¡Mira! 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 ¡Me cogió la mano! ¡Hola! ¡Despacio! ¡Que hay más! ¡Tú también, Dalí! Hola, y ahora nos vamos a visitar algunos de los familiares de Laki. ¡Es mentira! Vamos a visitar un templo que tiene muchos micos. Vamos por el templo de los micos. Acompáñennos en esta aventura. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos recibe. Vamos a buscar un rickshaw, un tuk-tuk, para irnos al templo de los monos. A mí me encantan los monos. No sé, a veces dicen que son agresivos, que no. Yo he visto algunos, nunca me ha tocado, digamos, alguno agresivo. Pero vamos a ver, en un templo lleno de micos, me imagino que habrán miles y miles. Vamos a ver cómo en este momento son alrededor de las 5 de la tarde, y ya está siendo un clima muy agradante, muy agradable. ¿A qué temperatura estamos, mi amor? Mira, este momento es como 37, pero no siempre. Muy fresco. Muy fresco. Durante el día estuvimos a 34 grados, pero había muchísimo sol. Entonces uno como que se cansa ya de tanto calor. En este momento se siente fresquito, así que... Sí, es 5 de la tarde. Es buena misma. Tienen una diferente rutina, porque como hace tanto calor en el día, ellos lo que hacen es que salen tipo 5 o 6 de la tarde a hacer sus actividades, irse de compras, encontrarse con amigos, hacen reuniones familiares en la casa, y se duermen a las 2 o 3 de la mañana, luego se levantan tarde, 11 de la mañana, mediodía. Ese es el estilo de vida en este tipo de climas, en este momento en la India. Estamos frente al Centro de Ciencias y Tecnologías o Planetario de Yaipú. Estamos frente al Centro de Ciencias y Tecnologías o Planetario de Yaipú. nos dicen que acá pueden ver las estrellas de día preguntamos cómo nos dicen que tienen una área de audiovisuales en donde hacen diferentes tipos de vídeo y se muestran las estrellas de día es un sitio espectacular majestuoso nos decía el señor en la entrada que es como una copia del amerford que hemos visto en otros capítulos lo hicieron como una réplica una copia y es un sitio espectacular me encanta les recomiendo cuando pues cuando estén en yaipul y si les interesa un tema de tecnología y ciencia visiten acá este planetario también hay una sala de conferencias y de eventos así que es súper recomendado bueno y ya llegamos aquí a la entrada del templo de los monos nos reciben algunos monos alrededor y otros animales como perros y vacas tenemos que ir hasta allá arriba con la punta donde está el templo vamos a ver qué nos encontramos por el camino hemos también comprado algunas como comidas maní para ofrecerle a los monos pero aquí es nuestro amigo nos va a ayudar a llevarlas porque si las llevamos nosotros nos las quitan nos dice vamos a cerrar aquí tenemos una vaca y un mono comiendo juntos como hermanos que nombre es tu nombre? Cano 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 No Cano 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 Ok, you have a very good name You speak English? Yes Ok, nice And you go to school? Yes Very good When they say Hadlagana Karsakti Neji Hadlagana Dangerous head Dangerous head? Yes Kardlega Huh? Kardlega Kardlega Bait kardlega Ok El bait So, no los podemos tocar los podemos ver de lejos ya nos advirtieron Mira aquí está una familia Completo Qué lindo Increíble mira Desde el más chiquito hasta el más grande Ella está comiendo pasto Y aquí a Jare Buenas tardes, señor mini mono Baitando Mira, mira Ay Dios Mira, me cogió la mano Hola Despacito, que hay más El de la línea chiquito Tú también, Dalí Tú también, Dalí Tú también, Dalí Me cogió la mano con fuerza Y tenía una línea larga? No, no No No? Mira dónde está A ver Hey Au 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 Lelo Ok Que no los puedo mirar directamente a los ojos me dice el niño Entonces Ahí vamos aprendiendo Ya estamos aquí dentro del templo que está dedicado a los monos Ella nos cuenta que este templo tiene 300 años 300 años 300 años de haber sido construido y que acá está la deidad del dios sol y su esposa ¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Sandia Buena suerte Nos ha ofrecido un prashat que es comida bendecida Desde acá tenemos una vista maravillosa Me parece increíble Nos contaba también nuestro amigo el niño que este fue el primer que antes de que se construyera la ciudad como tal Jaipur este templo se construyó primero y que de aquí se ve hermosa la puesta la ciudad de sol y el amanecer también Mira, te muestro desde el punto donde iniciamos Ahí está como puerta donde ingresamos Luego caminamos por toda la muralla Y ahí está Subida ¿Ya está durmiendo? No, estoy viendo el sol, está hermoso Aquí desde el templo de los monos disfrutando de este hermoso atardecer y recordando que aquí en la India hay una creencia y es que si uno observa el sol durante 5 a 10 minutos cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo esto tiene un efecto muy muy bueno para el cerebro y también es un momento para hacer una meditación para concentrarse en el ser interior mirar el sol concentrado y mirar hacia adentro se llena de verdad uno y se recarga de una energía así que vamos a hacer esta actividad durante 10 minutos Buenas tardes Buenas tardes Espero que te gusten los maníes de las dos manos Come tranquilo que hay más para ti ¿Qué tal mi amigo el mono? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que ella no quiere más Yo sí Si quiere más Si quiere más porque se sigue mirando mi mano y como que come rápido ¡Vale! ¡Jajajaja! Mira, te dio las manos Mira, amigos Ahora es tu turno de alimentar a los monitos. ¡Adiós! Te acabo el maniquí. Bueno, pasamos una tarde muy agradable. Me encantó la puesta de sol. Es una de las más lindas que he visto en mi vida. A este lugar seguro voy a volver. Confieso que al principio me dio un poco de temor acercarme a los monos, pero después entré en confianza, vi que no eran agresivos y disfruté mucho la experiencia, me abría la interacción. Me encantaría saber qué te pareció esta experiencia. Déjame tus comentarios y si te gustó regálame un me gusta y comparte. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!